¡Hola! Pues yo no sé si decirles lectores o no, porque en realidad este video no es tanto para lectores, claro, si desean verlo no hay problema, pero también va dirigido a aquellos fans de figuras Funko. Hoy habrá un Boxing Funkabob. Ok, se me olvidó presentar. Mi nombre es Daniela. ¿Quieren saber qué Funkos recibí esta semana? Yo también. Muero por verlos. No nos atrasemos más, vayamos a ver qué hay en la caja. Ok, solo para que tengan un vistazo de lo enorme que es esta caja, creo que la última vez no era tan grande, tan enorme. Como siempre, lo abrí, solo que olvido las tijeras. ¿Por qué? Ok, ya abrí la caja. Estoy súper emocionada porque son muchos Funkos. El primero que voy a sacar es un Funko que de hecho ya lo tengo acá. Y es este. Este lo enseñé en el video pasado sobre Funkos en el Funko Tag. Y se preguntaron por qué tengo dos de este Funko. Y es que en realidad, hace unas semanas atrás, encontré una súper oferta que era un súper combo de Funkos de Ready Player One, que realmente los quería bastante. Y eran seis Funkos. Era un combo de seis Funkos. Y venía este. Obviamente por esta no iba a desechar los otros cinco. Está, como pueden ver, nuevo. Y pues, eso mismo. El segundo que sale de la caja, como siempre de Player One, es el Gigante de Acero. No sé si ustedes vieron la película. Creo que este lo amo por esa razón. Porque, pues, tiene una película ya algo viejita. El Funko está genial. Vean, vean, vean qué bonito que está. Como siempre, está súper, súper bonito. Incluso se nota que tiene una abolladura por ahí. O sea, del personaje en sí, no del Funko. Está súper bonito. El siguiente Funko Pop que les voy a mostrar es de nuevo a Parzival. Pero en una versión diferente. Cabe mencionar que sí hay versión normal de Parzival. No solo estas así. Y, pues, no la tengo. No venía en el combo. Pero esta es una versión exclusiva de Walmart. Así que me salió súper, súper bien. Está como en un tono que yo jamás había visto un Funko así, de hecho. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene unos tonos de color como, no sé, no sé siquiera cómo decirlo. Parece como un color cobre, algo así. Pero está, está verdaderamente muy bonito. Y por igual me encanta, me gusta. No voy a dejar de tenerlo solo por ahí. El siguiente Funko que sale en la caja es Artemis. Obviamente debía de tener Artemis. Este es exclusivo de GameStop. Creo que si no hubiera sido en ese combo que encontré a un buenísimo precio, creo que no los hubiera comprado porque por individual se me fijó más elevado el precio. Este del color como que brilla más. En realidad sí siento que los colores los hicieron como de una cosa como un estilo lo más vintage. O sea, vean la diferencia de colores. Vean a Artemis. Tiene como unos tonitos de pintura en negro, si se puede ver. Está muy bonita. Claro que también la quiero en su versión normal. Este lo amé desde que lo vi. Ay, mirenlo. O sea, en realidad yo cuando vi el combo fue como, ok. En realidad él se llama Shoto. Ya lo había mencionado en el video. Les dejaré ahí por la i. El video de Libro vs. Películas. Él se llama Shoto. No sé por qué le dicen Shoto o no sé si es que así se escribe y se pronuncia Shoto. En realidad lo desconozco. Pero yo cuando lo vi fue como, ok. Bueno, está bien. Si viene, pues perfecto. Tampoco es que me disgusta, pero creo que me hubiera costado un poco más comprarlo individual. Pero cuando lo vi, ahorita que abrí la caja, debo decirles que ah, no sé. Lo amo más. A mí me encanta muchísimo el color amarillo. Y este es exactamente el tono de amarillo que a mí me gusta. Y vean los detalles. Miren la cabeza. Esos detalles de la cabeza. Ay, miren, miren las patitas. No sabía que eran así. Siento que está súper bonito. En realidad no me esperaba que este Funko me gustara tanto. Y el último que tengo de Ready Player One, pues es un Sixter. Este también es una, es un exclusivo de Walmart. Este en definitiva sé que si no hubiera venido en el combo, yo probablemente no me lo hubiera comprado. Este me recuerda muchísimo a los soldaditos de Toy Story. De hecho hay Funko de ellos y me encantaría tenerlos juntos. Pues no tiene muchos detalles, ¿verdad? Únicamente que es color verde. Tampoco me explico por qué el color verde sí. Ustedes pueden ver aquí en la imagen. El color verde que eran los Sixers. Así que no entiendo muy bien por qué el color verde. Quizá por eso que son como los soldaditos, ¿no? De la compañía. Terminamos con los Funkos de Ready Player One. ¿Qué más hay en la caja? Oh, por Dios. Otro más de mi colección. Este Funko, ¿ya lo vieron? Era Harry Potter. Este Funko les voy a confesar que fue de mis primeros Funkos. De hecho, fue, estuvo entre la primera compra que yo hice de Funko Pops. Pero, pues, llegaron a ciertas circunstancias que hicieron que yo, pues, tuviera que venderlo. Y había dicho siempre que lo iba a recuperar porque es uno de los que más me gustan de Harry Potter. Y hasta hoy, que ya han pasado alrededor de siete meses de que dejé de tenerlo. Hasta hoy, pues, lo volví a pedir hasta hace algunas semanas. Otro más de mi colección de Harry Potter, que como sabrán y como se habrán dado cuenta, es la colección más grande que tengo de Funkos. Y, pues, ay, miren qué lindo. Este, de hecho, es uno de los Funkos de Harry que más me gusta. Y es que me encanta porque trae la Snitch y la Nimbus. Ay, siento que, de verdad, es uno de los más bonitos. Ya, voy a ir buscándole el espacio indicado. El siguiente deben salir. Ay, miren esta belleza. Si ustedes pueden ver, no sé si se alcanzaba a ver por mi cabezota, pero yo ya tenía un Funko Pop de Disney. Les contaré que estos dos Funkos me los regaló mi novio y son mis primeros dos Funkos de Disney. Hárcules no lo había sacado de la caja porque no tenía como un lugar donde ponerlo, pero ya vi que lo voy a poner junto a este. Es enorme, 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 enorme. Vean lo que enorme que está. O sea, si lo hagamos en comparación a un Funko, pues, de los normales, esta sí. Pero creo que es de 5 pulgadas y no de 4. Los normales son de 4. Este me parece que es de 5 porque de 6 tampoco es. Esta es una de la nueva ola de Funkos de Monsters Team. De hecho, ya hay Funko de Sullivan, pero salió hace muchos años y ya está Volte. O sea, ya no lo siguen haciendo y este está a un precio mucho más elevado. Y este, como es nuevo, pues, está a un precio de pop regular aún, todavía. Así que corran comprarlo si lo quieren. Y el último, pero no menos importante, es esta genialidad. Les voy a confesar que me dio un poquito de miedo cuando lo vi. Creo que cuando lo vea en la noche me voy a asustar un poco. Este Funko es especial porque es de una convención y yo ya tengo dos de esa convención y este sería mi tercer. Y este Funko es el gigante de Games of Thrones. A ver si me da un poquito de miedo. No, o sea, en realidad sí está super cool. No sé si se alcanza a ver bien. Solo para que vean la diferencia de tamaños, sí creo que este es de 5. Este es de 6. O una de las colecciones que yo quisiera completar sería la de Games of Thrones. Me encanta muchísimo la serie, de hecho, quiero lo, quiero, quiero leerme los libros. Tengo propuesto leérmelos antes de que inicie la otra temporada. Ay, no sé qué estilo me voy a poner. Estoy súper emocionada porque, de verdad, me encanta muchísimo coleccionar Funko Pops. Es algo que me fascina, no sé si algún día voy a parar de coleccionar Funko Pops, si tienen dudas sobre dónde comprar Funko Pops, sobre dónde yo compro mis Funko Pops pues me lo pueden preguntar en los comentarios yo con muchísimo gusto les respondo a sus dudas, pues eso es todo por este video, espero les haya gustado, si tienen alguno de los Funko Pops que les mostré déjenmelo en los comentarios, también sería muy bueno saberlo si coincidimos con alguno, cuál fue el que más les gustó de estos que vieron hoy, y bueno eso es todo por este video, no olviden darle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartanlo con sus amigos y nos vemos en la próxima